Previo a la continuación del juicio contra el joven activista Kevin Monzón, el Ministerio Público le ofreció una mediación en el caso, denunció el acusado. Pues fíjate que ahora que estamos entrando a la sala 15 que nos tocó ahora, llegó la del Ministerio Público a decir que si yo quería un acuerdo con él, lo cual pues yo le dije que no, lo rechacé inmediatamente porque ahí estoy aceptando verdaderamente ese delito falso que me están metiendo. Hasta el 5 se me volvió a programar que el 5 de noviembre, o sea luego, hasta el 11 cuando voy a presentar a los testigos y voy a presentar pruebas, porque aquí tengo pruebas donde yo denuncié en las redes sociales el acoso, la persecución de este ciudadano que me seguía con un desarmador a quererme perforar mi estómago, donde ustedes pueden ver aquí tengo yo fotografía donde yo hice esa denuncia. Ahora Kevin, ¿de qué te acusa él? Que amenaza con arma. Dice que yo saqué un cuchillo porque ahí ahora ya está, me entiendes, lo que dicen que es un cuchillo el Ministerio Público y en los próximos días pues se va a estar presentando, dice la víctima. Atribuye esta acusación a sus críticas y sátiras publicadas en redes sociales, advierte que con la entrada en vigencia de la ley Mordaza, se busca callar justamente este tipo de expresiones. Es un acoso, me entiendes, porque te digo, milagro pues que no está la policía hoy aquí, pero ellos mandan, me entiendes, como a asediar y a vigilar, me entiendes, y querer callar a uno. ¿Vos crees que con esta ley de ciberdelito que hoy se aprobó quieran enjuiciar a más jóvenes así como vos? Te lo puedo decir que sí, me entiendes, porque el régimen viene con más fuerza, pero si no estamos unidos. Kevin, ¿hay que continuar en la lucha? ¿Qué pensas vos? ¿Cómo ves el panorama? Pues hay que seguir, me entiendes, hay que seguir denunciando, porque si al régimen no le gusta que la gente denuncie, pues que deje su asedio, su agitamiento y todo, me entiendes, su vigilancia que se tienen con los opositores. Marcos Medina, Noticias 12.